La transición dramática, señor cónsul, Alfonso Rodríguez, con nosotros. Está fuerte, de Sofía Globito a Alfonso Rodríguez. Yo no sé cómo que ustedes hacen estos viajes. Es una transición. La real transición, mi hermano. Dramática, por cierto. De Globito a Alfonso. Suéltale un Globito, Alfonso. De Globito a esta cara, perro. Enfócame a Carlos. Ok, muy bien. Yo no sé cómo ustedes hacen esto todos los días, este play. Pero no ve las toques. Mira que a mí me gusta pelear. Es que fumé anoche. Por eso yo ni hablo. ¿En qué andas, Alfonso, en el país? En tu gestión como gran y exitoso cónsul. Estoy trayendo dos cónsulsos. Honorable cónsul. Honorable cónsul. Ya finalmente que tenemos que conectar con el Código. Lo de honorable, quítamelo, por favor. No es fácil. No, que en Estados Unidos, que en California. No, no, eso es muy fácil. Eso tiene que ser en California. Porque aquí yo no sé cómo está la gasolina. Aquí usted no sabe cómo están los alimentos. Aquí está más barata aquí. Mira, papá. Papá, óyeme. Aquí está más cara que allá. Pero yo no vivo allá. Pero yo no vivo allá. ¿Qué quiere? Escúcheme, cuando usted estuvo en oposición, a usted nada le era favorable. Para usted todo era un disparate. Entonces ahora vamos bien. ¿Para dónde que vamos bien? Es que mentira. ¿Para dónde que vamos bien? Es que mentira. Solamente pasa en este país. Pero, 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 pero. No, padre mío. ¿Por qué recordar esos momentos? No sé por qué. Yo no mandé a poner ese video, ¿eh? Pero cortaron. Ustedes atribuyen cosas a producción. Él no lo mandó a poner otro. Pero no me molesta tampoco que lo hayan puesto, ¿eh? ¿Me cortaron el video? Sí, faltó la parte donde él me dice que pasó ahí. Baboso. La parte de Baboso me evitaron, sí, señor. Por toda razón. Tranquilo. Es cierto, es cierto, es cierto. Es como el video, es como el video entero. Alfonso Medio, no quiero. ¿Vamos el video entero, sí? Voy en son de paz porque a mí me gusta la paz. La paz de los chinos. Yo no puedo estar peleando todos los días. Pero te gusta la paz. Claro. Mira, yo quiero plantear algo aquí. Es chistecito, no puedo entenderlo. No está bien. ¿Por qué? Vamos a esto, vamos a esto. Oye, oye. Vamos a esto. ¿Por qué el fenómeno al viso no se puede repetir? ¿Por qué no puede haber más de un al viso? Espérate, tú vas a arrancarla allá. No, pero él no ha dicho nada, tú. Él no ha dicho nada. ¿Y no fue el que habló? No, no fue él, Robito. No fue él, no fue él. Alfonso, no fue él. Alfonso, no fue el Cato. Cato está con la niña. Él está callado. Perdóname, yo me intimido. Esperamos despararse vos. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Cato. Carlos se va a poner para otro lado. Héctor Valdés al viso. O sea, yo lo que digo es... Lo que es el prejuicio, señor. Eso se llama prejuiciarse. Y se paró. ¿Cuándo es que vamos a poner país primero y después partido? ¿Por qué yo no puedo ser un presidente y decir, ¿quién es que sabe más de minas? Ah, Juan Pérez. ¿De dónde es ese? Del Pérez D. Llámalo. Porque no es el que sabe más de minas y de vainas y de carbón. ¿Quién es que sabe más de gasolina? Fulano. ¿De dónde es? Eso es un gerente. Llámalo. ¿De televisión? ¿De dónde? No, no, Alfonso Rodríguez. Ahora. Alfonso. ¿Dónde tenemos que tener cuidado es...? ¿De Nación en Los Ángeles? Y el 6 de agosto va para el 4, Alfonso. Dónde tenemos que tener cuidado es... ¿Qué haces algo? Que si llamamos al que no sabe de minas... Por ejemplo. Que no llene el sitio de compañeritos. Porque el partido de gobierno es que tiene que llenar el sitio de compañeritos. Ni que no me vengan compañeritos. Yo lo que digo es que con toda esta pandemia... Y quieren que funcione la cosa. Con toda esta pandemia... Que si no es la fiebre del mono, es la viruela de la ciruela, si no es la fiebre de la cebra... Señores, vamos a actuar todo el mundo para defender este país porque nos vamos a joder. Es así. ¿En qué andas en este viaje? En esta politiquería no vamos a llegar a ningún lado. Realmente. No, pero usted... Usted creo que no vamos a llegar a ningún lado. Usted tiene toda la razón. Ojalá y su gobierno les reciba ese mensaje. Y el tuyo también. ¿También? Porque ustedes van a volver. ¿En algún momento ustedes vuelven? ¿En el 24? ¿Puede que vuelvan en el 24? No lo creo. No puede ser. La vida da mucha vuelta. No lo creo. Pero puede que vuelvan. Puede que vuelvan. El que no solo lo va a creer... Quien lo va a hacer es el pueblo dominicano de la decepción que va a sufrir. Oh, mi Dios. Hay decepción. De las ejecutorias de estos cuatro años. Pero él parece que no oyó nada de lo que yo dije. Me encantaría que responda a la pregunta de Greg. ¿En qué ha hablado antes de que se atribuó? No, yo estoy de acuerdo. No, arránchate con la politiquería, papi. No, eso no es politiquería. Es que existe. No le busques la quinta potabilidad. ¿Cuántos días usted tiene aquí? Usted sabe que yo lo respeto mucho, ¿verdad? No respeto nada. Y respeto su investidura. No respetas nada. ¿Cuántos días usted tiene aquí? ¿A ti qué te importa? Madre mía, ¿a qué te importa los días? O sea, a ti qué te importa. Es un poquito altisonante, pero vamos a ver. Usted ve, usted ve, pueblo dominicano. Ando aquí, déjame hablar con este señor. Ando aquí porque a las producciones pequeñas... Sí. Yo le hice una pregunta. Yo me hice una pregunta. Sí, vamos a escuchar. ¿En qué ando? A las producciones pequeñas de Hollywood hay que traerlo ya más de la mano. Ando con dos productores que van a traer dos películas de 22 millones de dólares cada una. Casi nada. Allá es poquito, aquí es mucho. Pero esa producción es chiquita. Tú tienes que traerlo porque vienen asustados con ese ching de dinero que ellos dicen que tienen. Porque para nosotros es mucho dinero. La película más cara que yo he hecho es de 1.7 millones de dólares, que fue la vida de Freddy Vera. Imagínate 22 millones. Pero esa producción hay que traerla. Exacto. Y uno tiene... Y a eso fue que yo fui. Porque yo no soy cónsul en París. ¿No es verdad que no? Bebiendo vino y hablando play, play. ¿No es verdad que no soy? Yo soy cónsul en un sitio, en una oficina comercial. En Los Ángeles para traer películas. Eso es lo que es un consulado. ¿Qué producciones se harían simplemente con inversión de Estados Unidos o haría Sociedad o John Venturi con producciones locales? No, no se puede. No se puede. O usted hace película dominicana. Dinero de allá. O hace película extranjera. Pero un híbrido. Esas son extranjeras. Esas son extranjeras que vienen aquí, traen el dinero, lo gastan aquí, pagan el 18 de ITEBI, el uso de las notaciones, recursos locales. Y todo ese dinero se gasta. Búscame Lost City, que se hizo en las terrenas. Lost City gastó en este país, creo que fueron 72 millones de dólares. Casi 80 millones. Imagínate el ITEBI que esa gente pagaron. O sea, esa es la forma como nos benefician. No se utiliza, por ejemplo, talentos nuestros, no, eso no, no. No puede, pero, Héctor Aníbal es uno de los protagonistas. Sí, míralo ahí, míralo ahí. Póngelo, pónmelo con audio. A eso es lo que me refería. Póngelo con audio. Un segundito, un segundito. Un segundito. Delete. Qué orgullo. Listen, Loretta, we need you to promote your new book on The Lost City. You can't spend your life in the bathtub doing Chardonnay with eyes. Ladies and gentlemen, the world's sexiest cover model, Dash McMahon. You do know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Dash. Oh, my God. Oh, crap. Miss Sage, I enjoyed your book about The Lost City, and I believe you're the one who can help me find its treasure. I have to respectfully decline. I'm afraid I must insist. Unchain me. That's your seatbelt. Loretta Sage is missing. I'm going to rescue her. I don't even know what you think of me as more than a cover model. Let's start living dangerously. Alan, what are you doing here? We're here to save you. I'm certified BPR. I'm certified CrossFit. I have snacks. This is like a book. We're on a Lovemore and Dash adventure right now. I'm going to help you out a little bit. Las Terrenas Amaná. It's not a romance novel. Jungle Eats people like us. Eso, eso, yo me siento, yo estoy loco por verla. Yo creo que ya la quitaron de los cines. ¿Sabes lo que yo quiero decir aquí? Gracias a Leonel Fernández, que no hizo caso a los cines. Sí, tú me lo dijiste allá en Los Ángeles. Gracias a Leonel Fernández. Sí. Eso es no ser mezquino. Tenemos eso. Eso es no ser mezquino. Pero hay que decirlo. Claro. Es que hay que decirlo. Y Leonel le dio la importancia que merecía y fue de lo que con Alfonso, que se la jugó la ley de cine, fue ese señor de lo que se la jugó, con Leonel ahí, que sería la visión de cine. Tanto en el gobierno pasado, porque no es una cosa, una advertencia, y Alfonso lo sabe, una advertencia, tanto en el gobierno pasado como ahora hay gente que quiere amenazar la ley de cine, cuando lo que requiere es una segunda ola de reformas para hacerla más eficiente. Como dice la misma ley que a los 10 años. Pero por ejemplo, que ataca la ley de cine sin saber cuánto empleo genera y cuánto exporta la República Dominicana. No tienen la menor idea. No tienen idea. Entonces quieren acabar con una ley que tiene más de 8 mil empleos directos, 40 mil personas que se benefician de eso. Si le sumamos a la gente que trabaja en las salas de cine, llegamos a 12 mil y 3 mil empleos. El Estado los impuestos que coge. Ahora, ¿cuánto tú puedes contabilizar o cuantificar que Brad Pitt hubo aquí? Sí. Que Angelina Jorito. Sandra Bullock. Que Sandra Bullock. Cuantifícame eso. Una palanca importante para el turismo también. La marca país. Sin embargo, deberían sacarle más provecho a eso. Gracias a quién. Deberían sacarle provecho a eso. Porque no, mira qué es lo que pasa. No le estamos sacando provecho. No hay manera que Carlos Vázquez reconozca algo. Permíteme, permíteme. Ahí lleva la marca. Permíteme. Yo estoy reconociendo, incluso reconozco su labor. Para el todo es Danilo. Reconozco su labor y la valoro en su justa dimensión. Lo que le quiero aportar es que bien, está Brad Pitt, está Sandra Bullock. O sea, el país puede, el país puede, no usted, el país puede sacarle más provecho a esa presencia. ¿Me explico? Promoviendo el país con la presencia de ellos en una estrategia de marketing internacional que podría ser turismo. Permíteme. Estás hablando pluma de burro, papá. Estás hablando pluma de burro. Esa gente no viene aquí y tú no tienes, ni nosotros tenemos dinero para pagarle a Brad Pitt, para que diga República Dominicana es el mejor país. No tenemos dinero para eso. Ahora le estamos sacando el provecho sin tener que pagarle. Al contrario, ellos no están pagando a nosotros, trajeron 70 millones de dólares. ¿Qué tú quieres ahora? Que se sienta a decir que el mejor país del mundo es este. Eso es una campaña que hay que pagársela. No tenemos dinero para eso. Eso lo dijo usted, yo no he dicho eso. No ponga palabra en mi boca, que yo no he dicho eso. Vamos a continuar, vamos a continuar. Por la paz, continuemos. Me va a dar un infarto, Alfonso. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Señor Alfonso, yo quiero, vamos a aprovechar Alfonso, yo quiero pedirle un minutito, antes de ir al break, porque vamos a seguir con Alfonso, que tiene un almuerzo ahora, pero si quedó vivo, si quedó vivo, si quedó vivo, es lo que no quiso fue responder la pregunta de cuánto día va a responder ahora, pero perece. Alfonso, nos están provocando. Señores, yo quiero decir, aprovechar que estamos. Tenemos razón de paz. Vamos a hablar por el país. Por favor, aprovechar Alfonso. Yo estuve en Los Ángeles, de hecho Alfonso y Vicky, y sus dos hijos que fueron los pajecitos, fueron testigos de mío y de Laura. Viajaron de Los Ángeles allá a Napa, y vivimos una experiencia, y fuimos al consulado en Los Ángeles. Napa Bailey, oye, me lo olvidaron. Y fuimos al consulado de Los Ángeles, y Alfonso creó un precedente del asunto del dinero que reciben, entonces, que vamos a hablar. Pero yo quiero aprovechar que Alfonso está aquí, que es de la industria del cine y de la televisión, que este primero de agosto, yo no hablo, yo suelo no hablar nada que tenga que ver con el Canal 4, separo las dos cosas. Pero en este caso, yo voy a aprovechar, Alfonso, porque hay un asunto que se llama la industria. Ayer estaba yo también con Mariana, la directora de Dejecine, que fue a visitarme al Canal 4, y hablamos muchas cosas importantes. Mariana de Dejecine, que está haciendo una gran labor allí, que vamos a hacer cosas en conjunto también. Porque en ese Canal 4 se van a hacer series por primera vez, que va a ayudar a la industria de la televisión, para que se propague esto, si la tendencia es esa. Y se va a abrir una escuela para proveer a la industria de la televisión, los técnicos. Estaba visitándome Domingo Bermúdez, ahí podemos ver, miren aquí. Lo llevamos en un recorrido, Domingo Bermúdez, CEO de aquí, de Color Visión. Nuestro socio, aquí en nuestros programas, el presidente de esta empresa. Y que Ángel Laureano, director general, y además hermano nuestro, mi gran amigo. Ángel lo traje yo aquí en el 2000, cuando fui gerente de producción. Ese joven que está ahí, en la pantalla 2, era mi asistente aquí en Color Visión, y luego fue director de producción, y luego director general. Para que ustedes vean que se pueda, cuando se le... Ahora él siempre hizo las cosas como tenía que hacerlas. Pero bien, volviendo, con Domingo Bermúdez que hablamos de esto. El primero de agosto, ¿quiénes van a estar ahí? El señor Domingo Bermúdez, Juan Ramón Gómez Díaz. Todavía no tenemos la confirmación, pero queremos que esté también Manuel Corripio. Ya le invitamos, porque queremos hacer el día de la televisión. O sea, unificar, que haya un solo canal por la industria de la televisión. Creemos en la televisión, pero hay que echarle ganas, y hay que hacer, trabajar en conjunto, para que esto realmente se mantenga. La televisión es la caja oficial de la casa. Y todas las herramientas de redes, yo creo mucho en la... Que esta es la era de la convergencia. La televisión se alimenta de la red y la red es de la televisión. Aunque creo que la televisión sella la credibilidad. Es difícil ver un noticiero, difícil ver la gente creíble solamente en redes. Y en redes hay mucha gente creíble. Pero siento que la televisión sella. Y esa parte es importante que la fortalezcamos uniéndonos. Por eso este día primero, yo siento que nosotros vamos a hacer la celebración, el día de la televisión, de la industria de la televisión. Y vamos camino a la ley de televisión, para proteger los canales y proteger los productores. Para que esto siga creciendo. Pero es unidos. En breve venimos con Alfonso Rodríguez, Carlos Vargas y todo el equipo. El show sale para todos. Interesante tus argumentaciones, Iván Ruiz, en torno al día de la televisión, 1 de agosto, 1952. La historia continúa en desarrollo. Esta es la tiene realidad. Este es el show del mediodía. Y en breve, hablamos de lo que ha de venir. Eso viene ahorita. En vivo desde Laila. Desde allá, hablaremos con Jeblu. ¿Qué pasa con Jeblu? ¿Qué pasa con Jeblu?